¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su nombre significa la destinada a florecer. ¿Queréis conocer Florencia? Florencia es la capital de Toscana y está ubicada justo en el centro de Italia. El florín de oro fue el dólar de la Edad Media y más tarde Florencia fue la gran ciudad del Renacimiento. Intentar visitarlo todo es prácticamente imposible. Por eso os recomendamos planificar los lugares que queráis conocer. He aquí algunas ideas. Por el centro de la ciudad pasa el río Arno, verde y fangoso. Sobre el río se encuentra el puente de Equio. Todo el que viaja a Florencia debe sacarse una foto en este puente, el más antiguo de la ciudad. El puente de Equio representa el romanticismo de Florencia y fue milagrosamente salvado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día está apogado por joderos y pintores. La Plaza de la Señora es la plaza más importante de Florencia y es que durante siglos este fue el eje de la vida política florentina. La plaza que bordea el Palacio de Equio era el centro de reunión del pueblo que era convocado a parlamentar cuando sonaba la campana del palacio. La Plaza de la Señora es un museo al aire libre. Son muchas las esculturas que encontramos en esta plaza como la impresionante fuente de Neptuno. Pero sin duda, la que mayor interés despierta en el viajero es esta, el David de Miguel Ángel. Se trata de una réplica ya que la escultura original está en la Galería de la Academia. Si hay que fijar algún punto de referencia en nuestro recorrido por Florencia, este es sin duda el Duomo. Entre estrechas y apretadas calles se alza el Duomo o iglesia de Santa María de Fiore. Solo tres templos en el mundo son superiores en tamaño. Por eso, no es de extrañar que el Duomo arranque un suspiro a todos los que lo miran. Junto a la catedral encontramos el Campanario, conocido como Campanile de Giotto. Revestido de mármol verde, blanco y rosa, tiene 85 metros de altura. Y junto a este, el Batisterio, que fue la antigua catedral de los florentinos. El espíritu de Florencia vive en este conjunto arquitectónico, donde fue bautizado Dante Alighieri. Su cúpula fue terminada en 1436, después de haber sido diseñada por el famoso arquitecto Brunelleschi, con la idea de superar los más grandes edificios de Grecia y de la Roma imperial. Subir los 436 escalones para llegar a la cúpula es sin duda agotador, pero permite disfrutar de una imponente vista de la ciudad. Cruzando el río en la orilla sur, encontramos el Palazzo Pitti. Es un edificio renacentista de grandes proporciones, construido por la familia Pitti, que ha arruinado, acabó vendiéndolo a sus adversarios, los Medici, una importante familia en la historia de Florencia, que gobernó la ciudad durante años. ¿Abrumados? Ya os lo hemos dicho, es imposible resumir todo lo que ofrece Pitti. Florencia y visitante. Siempre se queda algo en el tintero, por eso la mejor opción es volver a visitarla.